La extraordinaria tradición de los nacimientos navideños, por G.K. Chesterton. En estos tiempos donde el gobierno mexicano de estirpe mazónica intenta borrar las verdaderas tradiciones mexicanas al tratar de prohibir en espacios públicos los nacimientos o belenes y al mismo tiempo desde el poder intentar imponer cultos religiosos pseudoindígenas, pasando por alto que el 90% de los indígenas mexicanos son católicos, que rezan a Cristo y María y no al dios de la guerra Huichilopochtli ni al siniestro Tlaloc. José María Morelos, en sus sentimientos a la nación, dejó muy en claro que de independizarse la América septentrional, lo que hoy es México, la nueva nación debía regirse únicamente bajo los principios católicos. Por ello, hoy más que nunca, es importante recordar un texto escrito por el gran filósofo inglés, G.K. Chesterton, acerca de la extraordinaria belleza que implica la tradición de los nacimientos o belenes, tradición que lo deslumbró y lo cautivó en sus visitas a España. La festividad hispana de los reyes magos, por G.K. Chesterton. Festividad grave y solemne. Lo primero que llama la atención al viajero que visita España es el cambio de esa atmósfera de frivolidad dura y estéril de la Navidad, a una festividad grave y solemne. Los españoles aún poseen más costumbres que modas, y sus costumbres les son naturales. La fiesta de los reyes magos es un magnífico ejemplo de cómo unas gentes que conservan ese instinto popular son capaces de poner en acción, de escenificar un poema. Se imagina a los reyes acercándose más cada día, y si hay imágenes de esas figuras sagradas, se las hace avanzar un poco cada noche. Esto resulta extraordinariamente impresionante. Bien se considere como un juego de niños, o como una meditación mística sobre los misterios del tiempo y el espacio. Es ejemplo de algo que la gente podía crear en épocas más sencillas. Un drama completo y concreto, perfectamente sencillo e insondablemente profundo. Muy diferente con respecto a la civilización moderna, que se preocupa tanto por la belleza, porque no es capaz de producir esas cosas tan bellas. Sociedad Cervantina de México Los invitamos a suscribirse al canal.